Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal, siempre esta diagonal primero, 5 por 7, 35, baje el menos, ahora 2 por 6, 12, ahora debajo multiplicamos los que están abajo, 2 por 7, 14. Ahora arriba 35 menos 12 queda 23, abajo queda 14, ahora esta fracción se podrá simplificar o sea se podrán dividir entre un mismo número, no verdad porque por ejemplo 14 podrías dividirlo entre 2 o entre 7 pero el 23 no se puede entre ninguno de esos números por eso queda ahí. Gracias por ver el video.